Si me quieres, como yo te quiero a ti No me dejes, no, tan solo y sufriendo así Si me extrañas, como yo te extraño hoy No me dejes, no, pues sin ti yo nada soy Junto no Dios, no podemos estar lejos de nuestra pasión Es nuestro orgullo el que le hace brotar lágrimas al corazón Si me quieres, como yo te quiero a ti No me dejes, no, tan solo y sufriendo así Un saludo para todos nuestros colegas, los músicos hoy en su día No podemos estar lejos de nuestra pasión No me dejes, no, tan solo y sufriendo así No me dejes, no, tan solo y sufriendo así No me dejes, no, tan solo y sufriendo así